Saludos amigos de Hades Costa Rica, nuevamente hoy con ustedes Oscar Araya para tratar tres temas que son sumamente interesantes, demonología, posesiones y exorcismos. Comenzamos. Antes de iniciar el desarrollo de estos tres temas, debo aclararles que cada uno por sí solo de estos aspectos o temáticas que vamos a tratar son sumamente interesantes, amplios en información. Hoy lo que vamos a hacer es como brindar una pequeña pincelada de cada uno de ellos y lo vamos a hacer a través de un solo video porque como digo a pesar de que son tres temas muy ricos para desarrollar pero están muy relacionados el tema de los demonios, el tema de las posesiones y el tema de los exorcismos. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es como un compendio lo que se conoce porque es un exorcismo que llamamos demonio que es una posesión y vamos a centrarnos un poco en lo que es la posesión judio cristiana y específicamente de la iglesia católica. Muy bien, teniendo esto en claro vamos a empezar con la demonología pero investigando el tema me di cuenta que realmente al hablar de demonología hay un tema aún muchísimo más amplio y la demonología estaría dentro de este gran tema. En este caso estamos hablando de la angelología que sería el estudio de los ángeles. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué se entiende por un ángel? Bueno, los ángeles son seres espirituales creados por Dios es decir, no son de naturaleza material ni humana como podríamos en relación con nosotros. Estos ángeles tienen libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que tienen libertad de pensamiento. La iglesia católica solicita a sus fieles no antropomorfizar a los ángeles, es decir, no darles características humanas porque ellos están en un plano diferente al nuestro. Nuestro plano físico y el plano de Dios sería el plano sobrenatural, es decir, lo invisible. Recordemos que en el credo dice Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra de todo lo visible y lo invisible. Traigo a colación esto simplemente para ver cómo dentro de la doctrina cristiana católica se habla de diferentes planos. Uno material como el nuestro y uno sobrenatural como sería el de Dios, el de los ángeles y también por ahí el de los demonios. Teniendo en claro esto, puede ser que surja una pregunta. Bueno, ¿por qué si no debemos humanizar a los ángeles? ¿Por qué se les ponen nombres? Sobre todo de hombre o de varón. Por ahí hemos escuchado hablar de Uriel, Miguel, Rafael, entre otros. Bueno, resulta que en el antiguo hebreo, todos estos nombres en realidad no eran nombres de persona como tal, sino que tenían una significación, como decir, una especie de función. Y voy a permitirme leerles para darles datos exactos un momento a qué es lo que significan estos nombres con los que hoy conocemos a esos ángeles o arcángeles. Tenemos en el caso de Uriel, significa fuego de Dios. Gabriel sería la fuerza u hombre de Dios. Miguel significa quien como Dios. Rafael significa curación de Dios. Y así, otra serie de ángeles, arcángeles y demás, que hoy en día los conocemos bajo una nomenclatura, digamos más humana como la nuestra, nombres de varón, pero que en aquellas épocas en realidad tenían una significación de acuerdo con la función que estos ángeles desempeñaban dentro del plan divino de la creación de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué se entiende por demonio? ¿Verdad? Sería la contraparte de los ángeles. En realidad los demonios también tienen una naturaleza angelical, es decir, son seres espirituales creados por Dios, no materiales, pero la diferencia con los ángeles es que estos demonios, cuando aún eran ángeles, por su libre albedrío, es decir, por su libre pensamiento y capacidad de decisión, optaron por revelarse, por ir en contra de la autoridad de Dios. Es decir, hubo una especie de insurrección con respecto a lo que era el plan divino de la creación. Por lo tanto, se dice que los demonios son ángeles eternamente condenados. Y a partir de ahí se les da toda una connotación de maldad, de pecado, de sufrimiento, de dolor, etc. Ahora, de igual manera como los ángeles, no debemos darle formas a los demonios en el sentido de que tampoco son materiales, como ya lo acabo de decir, sino que son espíritus. Al igual que los ángeles, pues son prácticamente lo mismo, nada más que unos, por decirlo de alguna manera, de un bando bueno y los otros de un bando malo, por ponerlo así en palabras sencillas. Muy bien, ¿cuál es esa jerarquía de la que hoy en día hablamos que se escucha hablar de demonología, verdad? Porque también hay mucha confusión que si Lucifer, que si Satán son el mismo, que si son diferente, que quién es el diablo, que quién es el demonio, que cuál es el que nos han enseñado desde el catecismo, por ejemplo. Lo digo en plural e inclusivo porque, bueno, Costa Rica es un país de tradición muy católica y muchos hemos sido criados dentro de esta doctrina. Bien, según dos de los más famosos exorcistas, bueno, digo de la actualidad no, porque hay uno que ya falleció, que en ese caso sería Gabriel Amor y el otro sería el padre José Antonio Fortea, pero hoy por hoy son como los dos referentes al tema del exorcismo, del cual vamos a hablar hacia el final de este video. Pero tomando en cuenta un poco los planteamientos de ambos exorcistas, ellos dicen que Satán o Satanás sería ese primer gran demonio o ángel que se revela y del cual van a ir surgiendo o va a ir arrastrando a otros hasta, digamos, crear esa rebelión, como así nos lo han hecho ver. En el Nuevo Testamento a Satán o Satanás se le llama diablo. ¿Ok? Ahora, la palabra demonio, en realidad su significado primario era genio, ¿verdad? Entonces, la gente confunde y cree que demonio y Satanás es lo mismo. Sin embargo, demonio puede ser cualquier ente, ¿verdad? Cualquier espíritu maligno no necesariamente va a ser Satan o Satanás o el diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también dentro de toda esta nomenclatura de demonios se habla de Lili, Belzebú, Asmodeo, Belial, entre muchísimos otros. ¿Ok? Porque inclusive se habla de legiones. Ahora, ¿todos estos nombres de dónde han surgido? Bueno, de acuerdo con el Padre Fortea, la experiencia de ir practicando exorcismos a la hora que el poseído o poseso empieza a hablar, supuestamente quien está hablando ahí no es la persona que está poseída, su alma, sino que es el demonio como tal que está ahí metido. Cuando digo el demonio, puede ser cualquiera de todos los que les he mencionado y de todos los que faltarían por nombrar acá. Y los nombres que han ido dando, porque uno de los procesos a la hora de, de los protocolos a la hora de llevar a cabo el ritual romano de exorcismo es preguntarle el nombre del demonio y parte de los nombres que han dado son estos. Pero también en otros momentos aseguran estos exorcistas que los nombres han sido como maldad, envidia. Entonces, ¿verdad? Hay algunos nombres que sí son como más, este, digamos, referidos a, no digamos a personajes, sino como referidos a entidades como tal y otras serían como más actitudes humanas, como eso de la envidia, como la ira, etc. Pero también mencionaban los exorcistas mencionados que a veces los nombres que dan son nombres que no tienen como, no entienden realmente de dónde provienen, quiénes eran, etc. Simplemente es un nombre y que no tiene realmente como ningún conocimiento de qué se trata, de qué tipo de demonio se trata. Porque por ahí también ahora vamos a hablar un poco de tipos de demonios que supuestamente aparecen en esto de las posesiones. Sí, el Padre Fortea dice que hay que tener cuidado porque hay muchos libros que tienen unas extensas listas de nombres, pero que son todos ficticios, es decir, inventados. Como cualquier obra literaria, ¿verdad? Donde se crea un pueblo guerrero y empiezan a dar nombres de diferentes personajes o guerreros de ahí, pero que son nombres inventados. Entonces dice que sí hay que tener como un poco de cuidado a la hora de desarrollar un poco estos temas. Entonces, básicamente los nombres que más suenan son esos que les dije, voy a repetirlos. Lucifer, Lilín, Belsebú, Asmodeo, Belial. Pero que, digamos, el principal o el primero sería Satan o Satanás en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se le viene a llamar Diablo, el Diablo. Por cierto, según el Padre Fortea, han llegado a una conclusión y lo mismo aseguró en su momento el Padre Amor, Gabriel Amor, Lucifer sería como el segundo al mando. Y vean qué curioso, porque nos han hecho creer muchas veces que Lucifer fue ese gran ángel bello que Dios creó y que fue el que se reveló. Pero según la información que han dado los mismos demonios durante los exorcismos, Lucifer estaría por debajo de Satán o el Diablo. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que es el tema de las posesiones. En este caso, ¿qué se entiende por una posesión? Bueno, en palabras sencillas, sería la intromisión que una entidad demoníaca va a hacer en el cuerpo de un ser humano. Aclaro esto, se apodera, según los expertos exorcistas, en el cuerpo del sujeto, más no su alma. Ok, entonces aquí vamos a manejar esos conceptos por separado, cuerpo físico y el alma. El espíritu, demonio, como lo quieran llamar, viene a apoderarse del cuerpo, más no así de su alma. Ok. Hay varias formas en que el demonio ataca al ser humano, de acuerdo con ambos exorcistas. La principal o la más grave de todas, por decirlo de una manera, es la posesión, ¿verdad? Entonces, este demonio entra dentro de ese cuerpo. Un segundo tipo de ataque sería la vejación, que en este caso es que ese ente o ese demonio perturba a la persona, a su tranquilidad, a su paz, hasta su alma inclusive. Pero no entra en el cuerpo, sino que lo hace desde afuera, ¿verdad? En este caso, tenemos como ejemplo el padre Pío, que muchas veces, de acuerdo con los datos que se conocen, fue atacado por entes demoníacos, pero nunca, o sea, no lo poseyeron, sino que simplemente lo atacaban, lo frustigaban, lo martirizaban, etc. Desde afuera. El otro es la obsesión. Este sería el tercer tipo de ataque que el demonio podría hacer sobre los seres humanos. La obsesión, básicamente, es como con pensamientos compulsivos, obsesivos. Y lo que mencionan es como el principal de todos sería el suicidio, ¿ok? Por último, tendríamos la infestación. En este caso, sería manifestaciones demoníacas, pero en lugares, casas, edificios, oficinas, bodegas, etc. Y también se habla de infestación en o sobre animales, ¿verdad? Entonces, por ahí, inclusive, se dice que durante la Edad Media fueron, se le practicó, inclusive, exorcismos animales como cabras, gallinas, cerdos, porque aparentemente los brujos de aquellas épocas los utilizaban para diferentes trabajos. Entonces, hubo que realizar exorcismos. Y hoy por hoy sabemos que también a lo que son casas, en casas, perdón, se realizan exorcismos. Esto bajo el concepto de lo que es la infestación, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es la historia de las posiciones? ¿De dónde viene esto? Bueno, se sabe que desde los antiguos homenios ya se hablaba de posiciones. Ellos creían que ciertas entidades llamadas Gijin poseían a las personas. Y que los encargados de expulsar a estas entidades eran los Ashipu, ¿verdad? Ahora, nos vamos a la mitología griega. Sabemos que hay varios relatos, mitos, pero que nos hablan de cómo diferentes dioses intervenían en la vida del ser humano y muchas veces los hacían cometer actos en contra de su voluntad. Uno de los ejemplos más típicos y a la vez fuertes, por decirlo así, es el caso de Hércules, el cual fue poseído, por decirlo de alguna manera, por la diosa Hera. Y durante una noche, él, bajo este hechizo, mata a su esposa y a sus hijos. Y cuando despierta en la mañana, se da cuenta de lo que hizo, sus manos ensangrentadas, y a partir de ahí, hasta el resto de su vida, cargó con ese dolor emocional, con ese cargo de conciencia, de haber cometido semejante acto. Y se dice que fue por obra de la diosa Hera, que era como su madrastra, por decirlo de alguna manera. También se nos habla de la reina de Esparta, Helena, casada con el rey Menelao, quien por manipulación de la diosa Afrodita, Helena huye con el príncipe París Alejandro de Troya. Inclusive en la odisea de Homero, en algún momento Helena reconoce que ella siempre ha amado a su esposo Menelao, pero que por intervención de la diosa Afrodita, diosa del amor, ella se sintió enamorada de París Alejandro y por eso huyó con él. Y sabemos que por todas esas causas, pues que se da la guerra de Troya. Muy bien, ¿qué se necesita para ser poseído? O sea, ¿por qué una persona es posesa? Se puede decir poseído o posesa en este caso. De acuerdo con el Padre Amor, esto se da por una aceptación de la persona, es decir, a través de un pacto con el demonio, también a través de hechizos, brujerías, meterse con cuestiones esotéricas y con juegos como la Ouija, entre otros. ¿Verdad? Inclusive por ahí hablan así como específicamente de pactos de una madre que ofrece su hijo a algún demonio. Entonces, todos estos aspectos, dice el Padre Gabriel Amor, que son los que permiten que la persona de alguna manera pueda ser poseída. Ahora, se habla también de posesiones colectivas. Perfectamente dice que un demonio o varios pueden poseer a un pueblo entero, pueden poseer a un grupo de personas, que se han realizado estos exorcismos colectivos donde hay hasta 100 personas que están siendo exorcizadas simultáneamente. Eso como para que ustedes vayan teniendo ahí un poco el concepto de que no es solo exclusivo para una persona, si fuera el caso, pero que también se puede dar esta manera colectiva de expulsar un demonio como tal. El Padre Gabriel Amor también creía en que el demonio incide en la política a nivel mundial y que personajes como Stalin y Hitler estaban poseídos. ¿Por qué? Por el tipo de actividades que llevaron a cabo, por el tipo de atrocidades, que ellos dicen eso no es naturaleza humana, sino que ya tenía que venir de una fuerza más allá de lo natural, es decir, una fuerza sobrenatural o espiritual. Si, continuando un poco con el punto de vista del Padre Gabriel Amor, dice que muchas veces los posesos vomitan diferentes objetos, que si antes de que los vomiten se le hace una radiografía a esta persona y le hace una radiografía, no se va a encontrar el objeto. Es hasta el momento en que lo vomitan donde lo materializan. ¿Cómo qué tipo de objetos? Cadenas, llaves, abrelatas, objetos de plástico pequeño, clavos, entre muchos otros. Y, de acuerdo con él, a través de un maleficio, dice que, volviendo un poco al tema de la infestación, en la casa de la persona perfectamente podrían encontrarse ciertos artefactos, objetos y hasta animales que, de manera sobrenatural, el que mandó el hechizo hace llegar a la casa de esta persona que está siendo martirizada, atacada, etc. Y que, en muchos casos, por ejemplo, en las almohadas de esa persona que está siendo poseída o trabajada, por decirlo así, han aparecido hasta sapos inclusive dentro de las almohadas. En el caso del Padre Fortea, él asegura que los casos auténticos de posesión, él ha atendido muchos, pero que uno o dos al año. El resto son cuestiones más psicológicas o aspectos más de liberación. ¿Verdad? Que ahorita vamos a hacer la diferencia entre lo que es un exorcismo y una liberación. ¿Ok? También habla de que se pueden dar más que todo vejaciones, ¿verdad? No tanto posesiones como tal, pero que vejaciones sí le ha tocado ver más. Esto en cuanto al Padre Fortea. En cuanto al Padre Amor, en sus 27 o más años de realizar los exorcismos, se dice que realizó alrededor de unos 87 mil, ¿verdad? Entonces, ahí saquen ustedes las cuentas de cuántos pudo haber hecho por año para más o menos comparar un poco con el Padre Fortea. Bien, ¿qué es una auténtica posesión, por decirlo de alguna manera? Ok, la iglesia en el ritual romano establece una serie de, como podríamos decirlo, de síntomas que van a permitirle al exorcista determinar si realmente esa persona está poseída o si se debe a otras causas. Por ejemplo, el hablar lenguas extranjeras o desconocidas para esa persona. A esto se le conoce como glosolalia. También el desarrollar una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Donde tienen que agarrar a varias personas o sobre todo hombres que tal vez de mayor masa muscular para poder evitar que esa persona poseída salga corriendo. Inclusive dicen que ha revolcado a tres, cuatro, cinco hombres, etc. También hay un rechazo o aversión por objetos sagrados, por imágenes religiosas, ¿verdad? Y también la revelación de objetos escondidos u ocultos o bien de sucesos futuros. A esto se le conoce como gnosis. Entonces, vemos como esos cuatro síntomas no es que necesariamente se van a dar todos en una misma persona o que obligatoriamente se tienen que dar todos. Puede ser que aparezcan unos y puede ser que aparezcan otros. También se habla de que en algunos casos ha habido levitación y también la anestesia de algunas zonas corporales de la persona que está poseída. ¿Verdad? Que inclusive lo pueden quemar, le pueden pinchar con agujas, con gasillas, etc. Y la persona no va a sentir, ¿verdad? Porque es parte del juego de la entidad o del demonio que lo tiene ahí atrapado. Muy bien. También se habla en algunos casos de fases que va sufriendo la persona desde el momento en que empieza a ser molestado por esta entidad hasta el momento en que llega a ser completamente poseído. En la primera fase se dice que hay visiones, ¿verdad? Que hay, ¿cómo les puedo decir? Malestales corporales, también convulsiones, etc. Recuerdo, como para ejemplificar, y ahorita vamos a hablar un poco de películas, pero en la película de Emily Rose, cuando la protagonista empieza a ser, digamos, que va a empezar a ser poseída, ella está durmiendo en una habitación en la universidad y empieza a creer, ver que está viendo cosas, lo cual la empiezan a asustar. Entonces, su tranquilidad o su paz se empieza a ver muy, muy afectada. También, en una segunda etapa o fase, hay reacciones psicobiofísicas, destupor, convulsiones, etc. ¿Verdad? Ya hay movimientos involuntarios, comportamientos extraños, etc. En una tercera están las posturas corporales difíciles para un cuerpo humano. No sé, tal vez recordemos ahí un poco la película de El Exorcista, cuando la niña Regan baja las gradas de su casa, boca abajo, pero al revés, ¿verdad? Que va una escena que a mucha gente le ha generado bastante miedo y que fue una escena que en las primeras proyecciones de la película la editaron, la eliminaron y que años después, pues, nos la dieron a conocer. Luego vendrían perturbaciones severas del sistema psicomotriz, ¿verdad? Ya la persona prácticamente no puede caminar, pasa acostada, pasa durmiendo, no habla, no come, etc. No puede contener los esfínteres, por lo tanto, se defeca, se orina, entre otras. Luego seguirían alucinaciones de toda clase, tanto visuales como físicas y dérmicas. ¿Qué serían las dérmicas? En algunas etapas se dice que puede haber como mensajes en la piel, laceraciones, en algunas de esas etapas se puede presentar que la misma persona se aruña, se arranca la piel, ¿verdad? Etcétera. Y ya dentro de la última etapa serían fenómenos tipo poltergeist, que aunque, como siempre hemos dicho, el concepto de poltergeist es más del lado de la parapsicología, no de lo sobrenatural, pero los fenómenos que supuestamente se producen en esta última etapa ya son fenómenos que donde se abren o se cierran puertas, los objetos salen disparados, etc. ¿Ok? Muy bien. De acuerdo con estos exorcistas, el padre Amor y el padre Fortea, ¿cuáles son las armas para llevar a cabo, para luchar contra una posesión? Bueno, obviamente el exorcismo, ante una posesión real o auténtica, pero también si hay algún tipo de vejación o algún tipo de manifestación que no necesariamente llega a ser posesión, en este caso la arma principal es la oración, acompañada de ayuno, acompañada de confesiones, ¿verdad? el sacramento de la confesión o reconciliación, como también se le conoce, y por supuesto el acto de convulgar, es decir, de recibir el cuerpo de Cristo, como así se practica dentro de la iglesia católica, que sería como el acto más solemne dentro de lo que es la concepción católica como tal. Ahora, el padre Fortea, en su libro Suma Demoníaca, cita tres tipos de demonios que se han presentado dentro de su experiencia, a la hora de estar haciendo un exorcismo, en este caso habla de los Klausi, que serían demonios que hacen que la persona poseída cierre completamente los ojos, y cuando se los han abierto, el ojo está completamente en blanco, es decir, como que si el ojo está volteado, está al revés, rara vez estos demonios hablan o dicen algo, pasan más en silencio durante todo lo que es un proceso de trance, ¿ok? Luego están los Apertic, que serían demonios más bien contrarios a estos, ¿por qué? Porque la persona pasa con los ojos abiertos, es cuando se dice esto que tienen la pupila dilatada, y generalmente gritan, blasfeman, tienen mucha furia, mucho coraje, atacan verbalmente y si pueden físicamente al que está realizando el exorcismo, etcétera, etcétera. Y por último están los Abdit, perdón, Abditi, que serían lo que llaman, o Fortea por lo menos lo pone así, como los demonios ocultos, que son esos, que se sabe que están ahí, pero que se manifiestan muy pocas veces, y es precisamente por alguna de esas pocas veces que se manifestó, que se sabe que están ahí, entonces la lucha por expulsarlos, por decirlo de alguna manera, es un poco mayor y de más trabajo, porque da todas las señales de que ahí no hay nada, entonces el trabajo sí es un poco más lento, y a la vez más riguroso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!